La desvergüenza que refleja a muchos de los que solaparon la docena trágica de la cruzana de la gran juventa gestión que me avisó, que llegó al desastre a Veracruz y que ahora buscan aparecer como adalides del gobierno de la de Alcanza. El caso paradigmático de los últimos días es el supuesto caballero de la política. Estoy refiriendo al senador José Francisco Yúnez Sorrillo, que al parecer argumenta su responsabilidad por las posiciones tomadas por el gobernador de Veracruz que eran inevitables por la corrupción y la neutralidad que poco o nada señaló en su momento el senador brillista de Perón. Son argumentaciones que buscan recoger lo que queda de su partido, porque en su momento, sin favor, algunos aprobaron y guardaron silencio ante la administración de Javier Duarte. Las perorratas que dice el senador José Yúnez Sorrillo evidentemente de lo que pretende es convertirse en un personaje mediático. Quiere ser protagonista de un partido alicaído, pero en su oportunidad fue parte de esa clase política oscura que llevó a Veracruz al estado de Santoroz. Que hoy el gobernador Miguel Ángel Duarte está haciendo las acciones propias y resulta que el senador Miguel Ángel Duarte quiere descalificar. Quiere descalificar sin autoridad, sin autoridad, sin autoridad. Cuando en su momento él mismo aceptó el desastre y el saqueo que nos dejaron los fiduciartistas del estado de Veracruz. No tiene autoridad, no tiene argumento. El senador brillista sabe los daños ocasionados por la gente de su partido que gobernó Veracruz. Evidentemente que Pepe Yúnez pertenece a todas luces a esa clase política más oscura que ha dejado en la tierra de la humanidad. Que no digas que no te sientas. Dios se asombra.